Ya tenemos el partido de vuelta, Juanma, se vienen los primeros 45 minutos del partido de vuelta Se lleva de momento la final del partido de ida, lo ganó Independiente 1 a 0 Vamos entonces a ver a Racing contra Independiente, bochazo largo Buscándole guardar a la cadena en el arranque del segundo partido ¡Upa! ¡Casi, casi! Salvó Pimpucalito lo que era gol de Racing que arrancó con Tutti, ¿eh? ¿Cómo arrancó, eh? Ni un minuto teníamos, ya lo tuvo Racing y ahora sigue Independiente Y se viene el bochazo por la derecha, ahí está Proms Se viene la Pantera, se mete al área, centro atrás, centro atrás, la pide por el medio Le quedó por la Pantera, el pase al medio, media vuelta ¡Ah! ¡Nos cobró el adenado y trae Corner! Tira la esquina, Seba Pérez al primer parón, la peinaron en la línea En la línea, en la línea, le quedó para Kevin Ceja, se engancha Abre la cancha buscando a Seba Pérez otra vez, el centro de Seba, segundo palo La bajó y nadie, la bajó y no había nadie por el medio, mirá vos, Independiente Qué lindo que arrancó el segundo partido, la Pantera para Subasa, pegale, Subasa ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, nene! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Independiente, de Independiente, de Independiente De Videojuego, de Video Animado, de Anime, de Capitán Subasa, de Super Campeones Créanme que esto es cierto, un al Independiente 1 a 0 ¡Inmplicable! ¡Increíble! ¡Impresionante el gol de Cap Subasa! Cinco minutos Juama, cinco minutos ¿Qué pasó de todo? Lo tuvo Racing en el empate de la serie Apenas arrancó el partido Y luego Independiente en varias ocasiones Trinía para poder ampliar el marcador global Y lo hizo Subasa, qué golazo que hizo Se sacó uno, se sacó dos, entró cruzado el arquero Dos a cero en el global Independiente en el partido de vuelta y vino otra vez a Rojo Y otra vez Ale Caruso Robó Subasa, se mete al área, tocó para atrás Este se que lo gira, al medio va la pelota Le dejaron para la ceja Se tuvo fe, capitán Se tuvo fe pero justo cortó Racing Ahora un Racing que Logra este, tiene un shock Con este dos a cero que se pone el partido ahora Gana Independiente en diez minutos Tiene que ir a buscarlo ahora un poquito más adelante Va a tener que empezar a tomar riesgos Racing si quiere llegar a la igualdad Jugó rápido de la falta Nahuel se mete al área, la sacaron desde el fondo Qué raro, ¿no? Jugó rápido de la falta Sí, pero vio que podía ingresar por el medio Pensó que tenía la posibilidad Sí, cubrió bien Independiente Ahora si a Rojas un partido inteligente Se le va a complicar mucho A ver con Jeremy por la izquierda No pasa nada, dijo el árbitro La sacó Pipo y listo Abre cancha Proms Robó a Jeremy Atrás va la pelota Nico Rosero que mete cambio de frente Abrazo grande para todos los amigos que están Dando vuelta por la transmisión de Ibiza Recuerden que a continuación se juegan Los octavos de final De la Copa de Sudamérica Y estaremos observando a Independiente En PlayStation 4 A Talleres y a Platense De los tres equipos argentinos Que van a jugar Dos contra equipos paraguayos Uno contra equipos de Perú Va a ser interesante Lo que pasa dentro de un rato también No, no Porque arrancan los play-offs De la segunda copa más importante A nivel internacional Arrancan los play-offs Y también vamos a remarcar Que todos los equipos argentinos Que van a disputar hoy Terminaron primeros Y tenemos a Talleres Como mejor primero De los primeros Totalmente Ahí va Nubar Por el costado va la Academia Por la izquierda va Jeremy Se quiere meter en el área Buen enganche Le pasa a Nubar Tocó para atrás Y el balón para Nahuel Le quedó por el costado Buen enganche Contra uno Contra dos Fran Alba Robó tregua Le quedó para Causubasa Y la contra con Proms Gala Independiente Por 2 a 0 En el marcador Juega por el medio Balón largo Al costado Para Kevin Cejas Y ahí se viene el contragolpe El tuco Que intercepta a lateral Lateral De Palar Rojo Que ya tiene marcado El partido Que quiere hacer De acá al final Bien parado Rojo En defensa Todo lo que fue El primer partido Y también en la vuelta Lo está esperando Que Racing venga Seguramente va a agarrar Espacios A ver si toma riesgos Racing Son minutos cruciales Para el equipo de la Academia En donde un gol Lo pone en partido Pero no se tiene Que volver loco Falta todavía Pero pasan los minutos Independiente también Maneja bien la pelota Y defiende muy bien No encuentra Racing Jugada clara No encuentra Racing Entre el rojo Y Independiente Que corta juego Que se está floreando En el cilindro de Avellaneda Y que gana 2 a 0 en el Global La pierde Ezequiel Ojeda Le quedó rebote para Seba Abre cancha Ahí está Kevin Cejas Por el costado Contra uno Contra dos Intentó meter el caño No le salió La salida por el costado La salida por el costado El balón buscando el medio Y otra vez la chance Que será para la Banda de Independiente Por ahí va Ezequiel Ojeda Contra uno Contra dos Se le escapó la pelota Lateral Para Racing La salida Lateral para Racing Va a tener que empezar A armar juego Más claro Para ser más pulsante Más vertical Tampoco se tiene que volver loco Pero lo tiene que ir a buscar Tiene que llegar el descuento rápido Fama 2 a 0 en el Global Gana Independiente Un Independiente Que está teniendo un trabajo Defensivo Como dije antes Muy pero muy fino Muy superlativo En el día de hoy El equipo de Independiente Que no dejó espacio Para un Racing Que no sabe por dónde entrarle Casi media hora Gana Independiente 1 a 0 en este partido de vuelta Y otra vez va Por la banda Jeremy Juega hacia atrás Jeremy con la pelota Avanza Iván y con Lucero Toca el medio para el Tuco La salida será para la Academia Que busca la igualdad Que quiere al menos Forzar el tercer partido Para eso tiene que hacer dos goles Va Faran Alba Toca atrás El robo defensivo Desde que lo queda Faran Alba para el Tuco Abre la cancha Para Nico Lucero Y va Racing para arriba Se viene Nico La buena infiltrada Buscando a Jeremy Tincho Tincho fundamental En la defensa del Independiente Que va por ahí con Proms Se viene por el costado Y ataca Independiente El robo Y el lateral Para Racing Mira Buena recuperación Buena recuperación de Racing Que vuelve a recuperar el balón Después de que lo tuvo Independiente Lateral para el equipo De Avellaneda Para Racing Club Que tiene que empezar A armar un juego Más ofensivo Está jugando mucho Con la posición Pasan los minutos Y sigue 2 a 0 abajo Que bien tregua 2 a 0 Gana Independiente En el global 1 a 0 en la ida 1 a 0 en este partido Acá Ataca Racing Con agua Sabirre Jugó para Fran Alba Corner Tiro de esquina Una serie que no está cerrada El balón Que va a hacer Denagüel Le va a poner Con piernas zurdas Desde la derecha El centro Que va a llegar Desde el costado Y a ver esta chance Para Independiente Ataca la cadena Noir para Nico La pinchó Muy bien para Caruso Salvo Diago Y el contragolpe Que va a hacer Para el rojo Y va ese Que lo jena Y va por el medio De la pida Pero vamos Se enganchó para atrás Se toma el tiempo Para que Independiente Se acomode Y salga por abajo Ahora sale Independiente Pero tuvo muy buena Racing Muy buena jugada De laboratorio recién De Club de Avellaneda Tuvo Tiró el córner Jugada atrás Quiso sorprender Con el centro No llegó muy atenta A la defensa de Independiente Y va Racing Ahora nuevamente Y se viene con Nahuel Buen enganche entre Dola Y viene por la derecha Para Agus Aguirre Le pasa para Analba Había falta anterior Se viene por ahí Agus Atrás para Quisto A ver dónde está El ataque de Racing Con el Tuku Y va por la izquierda Con Nico Luceno Le pasa a Jeremy Le pasa a Jeremy Le tocaron bien Para Anuar Se quiere meter al área Por la izquierda Discoteca con el centro Y remate Una Gol Le quito Gol De Racing De Racing De Racing Llegó Quinto El de los pizzas Para descontar Llegó Quinto El del descuento Porque faltan 45 Y ahora Racing A un gol de Independiente A un gol de Independiente Llega el gol De Racing Gran gol Buen centro De discoteca La agarró Quinto Como venía Pone las cosas 1 a 1 Y Racing recobra vida Qué gol En qué momento Llegó justo En el cierre Del primer tiempo Cuando sigan los 45 Llega un empate De Racing Que es vital Para este partido De vuelta 1 a 1 Recordemos que en el global Ganó Independiente 2 a 1 Solamente Un gol de diferencia Ahora Racing de Independiente Y vamos a tener unos segundos 45 minutos Juanma Que va a haber un Racing Que va a empezar a tomar riesgo Que si o si Tiene que llegar al empate Pero a no volverse loco Racing Porque en los últimos minutos Hay que empezar a tomar riesgo Porque al principio Quizás No hay que jugársela Porque te puede liquidar Independiente La serie O sea Hay que ir despacito Hay que ir de a poco Pero el gol Acaba de hacer Racing Lo pone en juego nuevamente Y pone la serie Muy pareja Y ahí va por el costado Independiente Que ha ganado 2 a 1 En el global Y ataca ahora En el arranque De la segunda mitad Con Kevin Cejas Robo a Nahuel Y se viene la contra Para la academia Hay que estar quito El autor del descuento Un descuento que vale mucho Para Racing Que estaba hundido Y de pronto Un centro impresionante Y un remate fundamental Para que Racing Vuelva a respirar Ataca la academia Se viene por la derecha Buena pelota para Ferran Alba Le pasa por el mismo lugar No lo vieron Ataca Ferran Alba Se viene la academia Franke levanta la cabeza Lo va a buscar a Nico Ataca por ahí En el equipo académico Robo a Proms Y por el medio Cap Subasa Y la pelota por el costado Tocó hacia atrás Al Independiente Con ese Ojeda Sí Independiente Con ese Ojeda Y primeros minutos De este segundo tiempo Ya vemos un Racing Que yendo a buscar El empate Sí o sí Tiene que llegar a la igualdad Si no se queda La Copa Independiente Gol anímico Juanma Gol anímico Cuando cerraba El primer tiempo Que también le pone Ese miedo anímico Al Racing Para ir a buscar el empate Y también le pone Un poco de dudas Independientes De cómo llegó tan solo Lo quito y puedo llegar A la igualdad En este partido de vuelta Se viene a Rojo Tiro libre Tiro libre Para Independiente Seba Pérez Que se acomoda Para pegarle ese balón Tenemos 53 Casi 54 Y contando El tiro libre Para Rojo A 30 metros del arco Seba Pérez Y la pone cortita Para que venceja Le rebotó el Seba Pérez Ahí está Esequiel Ojeda Menos mal Que le quedó el rebote El centro de esa ¡Cobizazo! Despejó Caruso Le quedó para Tincho Lo pone al segundo paro Solo Esequiel Le mató Ojeda Corner Tiro de esquina Y situación de peligro Para Independiente Centro de Seba Pérez Segundo palo Para Diago ¡Labajo Luque! Salva a Newell El rebote quedó Para Kevin Ceja Le pone al segundo paro El rebote El despeje de Newell Otra vez Y le quedó para Pippo Y listo Y va para adelante Independiente Que lo quiere liquidar Con Seba Pérez Con Capsu Masa Autor de un golazo En esta final Lateral para el Rojo Lateral para el Rojo Que se ve que Independiente No quiere jugar con el balón No quiere regalar tiempo Quiere ir a buscar Si o si El 3 a 1 En el Global Quiere sacarse la presión De los últimos minutos Que se le venga Racing con todo Independiente También va a buscar Ese gol que le dé La tranquilidad En los últimos minutos Racing Jugando tranquilo Ahora Tratando de manejar la pelota Pero jugando con el pelotazo Que le dio buenos momentos En el primer partido Y le queda la pelota sucia A corner Sí, corner Mirá La tocó con la punta De los pelos Le sale bien el pelotazo A Racing Otra jugada Que lo complica Independiente Con poco y nada Con ese pelotazo Lo pone otra vez en partido Tiro de esquina Benahuel La pide atrás A ver si Si le dará o no Centro Benahuel Buscando a Nicolucero Salvo Lucas Salvo Lucas Salvo Lucas A Independiente Le mete la contra A Prombs Ahora A ver que ocurre con esta Prombs Que abre para ese ajena Le pasa la pandera Le pasa la pandera Bien Jeremy Bien Jeremy Retrocedió Justo pudo desactivarlo Que hubiera sido un pase En profundidad Muy complicado para la Racing Partido súper abierto Fama 62 minutos Esto no está finiquitado Para nada A ver Con Capsubasa Que se mete al área Nicolucero Que la sacó desde el fondo Y la mandó a volar Lateral Lateral Para Independiente Con Tincho Le pasa a Prombs Le pasa a KB Se va a pagar Se iba por el medio La pide Capsubasa Tocó para la Pantera Ahí está Prombs De vuelta con Tincho Le sacó a bailar El defensor Contra uno Contra dos Le muestra la pelota Se la muestra Y no se la saca Tincho que se mete al área Corner Tira de esquina Para Independiente Empieza a correr el reloj Se atraveseva Pérez El arquero Apurado el bolso Con los puños Se va Pérez al área Le va a coluques Le quedó para Capsubasa Pega el ego Lazo Goal 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 La Independiente De Independiente De Independiente De Capsubasa Le dieron la pelota servida Pero no tituló No le agarró miedito Independiente ahora 3 a 1 Contra la Academia Falta de 20 minutos Falta de 20 minutos Si decíamos que Rojo Lo estaba yendo a buscar Igual a Racing No quería jugar con el reloj Más allá de que Algunos ataques quizás Se pronunciaban demasiado Y eso hacía que corría el reloj Independiente Lo iba a buscar Y le quedó otra vez La pelota a Capsubasa La final soñada Para Capsubasa Y pone Sale para el arquero Tincho Salvador Tincho Salvador Se salvó Independiente Jeremia en área Robó Tincho ahora 2 a 2 Sí, sí Estuvo cerca Racing De poder llegar al empate nuevamente Y que ponía Otra vez La final en vilo Ahora las cosas Siguen 3 a 1 En el global Un independiente Que se alivia Se alivia con el otro gol De Capsubasa Que pone las cosas Con 2 goles de diferencia Y esto hace que seguramente En los últimos minutos No la pase mal Pero se viene otra vez A Rojo Y otra vez va a Rojo Para liquidarlo Para Dovecia Ahí va Tincho Centro al área Nico Lucero Nico Lucero Para darle una vida Más a la cabeza Robó Ezequiel Ojeda Y pase atrás Independiente Que gana 3 a 1 Está ganando la Supercopa Se está quedando Con el último Tiempo Durante la temporada Número 11 Tregua Cable Para Kevin Cejas Ahí va por el medio Y Capsubasa Recuperación de Nahuel Te viene la posibilidad Para la cadena Que quiere descontar Por la derecha Agus Aguirre A ver si la pone Nice Corner No, no Saque de Arco Para Independiente Que le salen todas Le salen todas Independiente Y que también leyó Muy bien el juego A Racing Le leyó el juego En todos los partidos En los dos partidos En todo momento Le leyó siempre la jugada Racing complicó demasiado Con pelotazos Nunca pudo Ibanar jugadas claras En corto Muy bien parado Siempre Independiente Recuperando la pelota Y también le salieron Independiente Las jugadas en ataque Totalmente Ahí va Iba por el costado Ahí viene Kevin Cejas Juega bien por el costado Izquierdo Avanza Toca bien para Capsu Avanza De vuelta para Kevin Por el costado Izquierdo Se mete al área Contra uno Contra dos Contra tres La levanta Se le terminó la cancha Saque desde el arco Quedan diez minutos ¿Habrá milagro? Diez minutos Para el milagro Sería una épica Una épica terrible En lo cual Con el Va Con el tres a tres Habrá tercer partido Tendríamos tercer partido Si es que llega Pero Estamos complicados Juan Marrazin Si así Tendrá que llevar el descuento Ahora Es difícil para Racing Va para adelante Imposible Le quedó para Nahuel Mirá vos Le salió un remate Que no quería hacer Claramente Pero al final Se le quedó independiente Se le dejó la defensa Proms La mató Muy bien Subasa Falta Desde atrás Lo acharon Lo acharon Lo acharon La falta táctica Para recortar Lo que podía haber sido El cuatro a uno En el global El rojo De momento Dos a uno En este partido De vuelta Subamos el gol En el partido de ida Tres uno En el global Independiente De momento A minutos De ser el campeón De la Supercopa La pelota Lo van a buscar Por la brecha Fran Alba Presiona y gana El delantero La roba Muy bien Tregua Rebotona Gus Aguirre El despeje de Luque No se quiere complicar El defensor 87 Tenemos A un paso Del título Independiente A un paso De quedarse Con un rojo final Con un nuevo campeonato Nico Que la pone al área Se aguanta Y no llega Gus Aguirre 89 Independiente Va a ser campeón 89 minutos Últimos minutos De este partido De vuelta Ya tenemos a Rojo Campeón De esta Supercopa Y es a Argentina Ganando Uno a cero Y dos a uno De momento Tres uno En el global Independiente Va a ser campeón De la Supercopa Llegaba la pelota Por el costado Lateral Gus Aguirre Con las manos Tres minutos Para el cierre Independiente Se va a quedar Con un nuevo título En este caso La Supercopa Venciendo nada Más y nada Menos que Racing Centro al área La bajaron de cabeza Tregua que despejaba Vamos a llegar Al final Habrá que ver Si le queda tiempo Para una base Racing Para al menos Soñar con algo milagroso El cabezazo Que se queda Ojeda Y lo va a liquidar Su base Se merece el hack trick Hermano Se merece el hack trick Hermano Se merece el hack trick Se la va a llevar al corner Independiente Va a ser campeón Independiente Campeón 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 Independiente De la Supercopa Independiente Ha ganado La Supercopa Y es Argentina En el global El 3 a 1 El 3 a 1 Contra Racing Felicitamos A Independiente Nuevamente campeón El 4 a 1 El 4 a 1 El 4 a 1 Gracias.